La fecha de mi canción va borrando, nadie sabe que soy un torcoso, froncúpero, y aunque al fin me espera mañana, roncar un faro, ¿Quién es que le ve? ¿Quién es que le ve? ¿Quién es que le ve? ¿Aún que le ve? ¿Aún que le ve? ¿Una diosa que está vestida de mujer? No. Donde nos vamos pa' que ya les va caer a la guaya les va caer Y no puedo en un de agar, no te la cuide, no te la cuide, no te la cuide Y que le ve, que le ve, que le ve, que le ve Está jugando que le huele a como es, una diosa que está vestida de mujer Y aunque en mis brazos tú te dejas caer, cagar fuera porque pase un café Y no me ve así como tú, con el papón y apágalalo Ya fue el super sol, donde nos vamos pa' riar y saltar al cual y al cual Y no puedo en un de agar, atelalo y déjate llevar Y no puedo en un de agar, no te la cuide, no te la cuide